Creo que al mundo entero le encantaría escuchar su historia con Dindin. Hola. Espera. Espera. Necesita ayuda. ¿Cuánto petróleo llevas encima? No te muevas. Te estoy limpiando. Es un pingüino. Tiene cara de llamarse Dindin. Sí. Era lo mejor para ese pingüino. Para Dindin. ¿Dindin? Creo que al mundo entero le encantaría escuchar su historia con Dindin. Tienes que ver esto. Cuatro millones de visualizaciones. Es famoso. Es increíble. En los últimos dos años ha aparecido en junio y se ha vuelto a ir en diciembre. Cuando ve a Dindin se pone muy feliz. Este pingüino viaja 8.000 kilómetros cada año para visitar a su amigo Dindin. Dindin. ¿Es tu mascota? No es mi mascota. Es mi amigo. Dindin. ¡Gracias por ver el video!